Y con el cariño de siempre, los griegos del Perú Salgo de mi casa, para ir a estudiar, entro a la escuela, siempre aprenderé Me voy caminando, las calles cantando, esta melodía que viene hacia mí Esta melodía que viene hacia mí Estudiante de nocturno, con tus libros vas, para que puedas un día llegar a tu par Todo el día trabajando en la gran ciudad, en las noches estudiando, tu progresarás ¿Y qué dice el agente de Benvín? Viña Canta, Mazotana, y el Tomás, el que es mi sombrero Salgo de mi casa, para ir a estudiar, entro a la escuela, siempre aprenderé Entro a la escuela, siempre aprenderé Me voy caminando, las calles cantando, esta melodía que viene hacia mí Esta melodía que viene hacia mí Estudiante de nocturno, con tus libros vas, para que puedas un día llegar a tu par Todo el día trabajando en la gran ciudad, en las noches estudiando, tu progresarás